¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¡Chicos! En el día de hoy vamos a hablar sobre este tema porque la verdad hay muchos suscriptores que me lo han estado pidiendo. Hay muchos suscriptores que me dicen que todavía no tienen el cuello tortuga. Entonces yo estoy haciendo este video para esa persona que aún no tienen el cuello tortuga. Bien chicos, si todavía no tienes este suéter cuello tortuga, entonces este video es para ti. Chicos, yo voy a estar regalando 5 poloches, 5 cuello tortuga, lo voy a estar regalando. Así es que anótate de una vez en el sorteo para que seas uno de esos ganadores. Chicos, yo quiero que ustedes tengan el cuello tortuga, yo todavía no lo tengo. Miren como ven aquí chicos, yo también necesito regalarme ese cuello tortuga. Voy a estar regalando chicos esos cuello tortuga, voy a estar regalando 5 cuello tortuga. ¿Cómo voy a regalar el cuello tortuga? Bien chicos, voy a estar regalando 5 recargas de 500 diamantes. Oigan chicos, prestar atención que lo voy a regalar de una devolada. Acuérdense que hay una recarga por el sorteo, hay una recarga que eso es aparte. Y si este video chicos llega a los 1000 likes en menos de 48 horas, voy a estar regalando 5 cuello tortuga. Chicos, recuerden que este evento es hasta el 17 de diciembre, o sea que tenemos tiempo de más. Te la estoy poniendo super fácil, crack, para que no diga, Globo, tú no regala nada. Voy a estar regalando 5 cuello tortuga para que así tengas la posibilidad, crack, de sortear en el recarga. También otras cositas chicos, hay muchas personas que no van a estar en el sorteo. Lamentablemente no van a estar en el sorteo chicos, yo lo siento. Pero la verdad las cosas hay que ganárselas. Ustedes saben, crack, que yo no puedo regalar el cuello tortuga o puedo regalar una recarga solamente porque tú me pidas una recarga, crack. No puedo porque hay muchísimas personas que están delante de ti, hay muchísimas personas que también me piden recarga. Pero si yo me pongo a recargar a todo el que me pide, crack, pues yo no soy el hijo de Garena. Yo lo que te puedo es meter al sorteo. Si tú haces los requisitos, yo te meto al sorteo y ya es la suerte, crack. De 300 personas que estén en el sorteo, de 5 recargas, me imagino que tú tienes que sacarte una recarga. Si no te la sacas, crack, pues tremenda mala suerte que te has ganado. Bien chicos, entonces te meteré al sorteo. Pero para meterte al sorteo, pues tienes que visitar el comentario fijado. En el comentario fijado están los requisitos para que pueda participar correctamente. Chicos, recuerda que si no estás participando, I'm sorry. Bien chicos, hay muchas personitas que me están trolleando, diciéndome ya yo compartí, ya yo le di like, ya yo comenté. No están haciendo nada chicos. Miren, recordarle para participar tienes que compartirlo en tres grupos. En Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Tienes que dejarme tu ID para yo poderte mandar la recarga. Tienes que dejar tu like y tienes que comentar aparte. Tienes que comentar aparte del ID, algo que sea bien positivo. Mientras más comentarios tengas, más posibilidades vas a tener de sacarte la recarga. Bien chicos, o sea que si tú comentas una sola vez y hay un crack que comenta 5 o 6 veces, ese vas a tener más posibilidades. Porque los giros son por los comentarios, los giros donde se eligen los ganadores son por los comentarios, la ruleta. Se la voy a traer en vivo. Yo estoy haciendo el sorteo directo en vivo en mi Facebook, en mi página de Facebook como el Lobo Negro Free Fire. Lo que están girando en los comentarios para sacarte son los comentarios. No es el nombre, no es el ID, son los comentarios. O sea que si tú saliste en el comentario, eres el ganador. Bien, pero ¿qué pasa? Si no has compartido, no has hecho las cosas correctas, déjame decirte crack, no vas para ningún lado. No te has sacado nada, se lo damos a otra personita. Las 5 recargas como quieras se las vamos a dar. Si este video llega a los 1000 likes en menos de 48 horas. Bien chicos, 48 horas doy para que llegue a los 1000 likes. Si se puede y la verdad son 5 recargas, son 5 cuello tortuga. La verdad yo me incluyo ahí también crack. Lo mío es aparte porque yo sé que me voy a conseguir ese cuello tortuga. Pero yo quiero que tú te consiga ese cuello también crack. Porque yo sé que ese cuello está súper épico y es lo que está de moda. Bien chicos, entonces por cada vista que tengamos vamos a hacer un like. Y vamos a hacer una compartida. Eso es lo épico y este video va a llegar a los 1000 likes súper rápido. A las 48 horas ya tienen los 1000 likes. Yo eso lo sé crack. Entonces si quieres este cuello tortuga crack, pues vamos a reventar. Vamos a comentar muchísimos comentarios. Recuerda que mientras más comentarios tenga más posibilidades vas a tener de conseguir ese poloche. La verdad chicos, es una opción. Ya si tú tienes tus diamantes, si tú tienes tu recarga. Pues olvídate de eso crack. Y dale un dislike, no pasa nada. Pero si tú no lo vas a conseguir, no tienes de dónde. Pues esta es una opción que te estoy dando crack. Que la verdad yo me pelo mucho la pestaña para darle esas recargas a ustedes crack. Yo espero que ustedes lo agradecan con una manito arriba. Por favor crack. Así es que más. Hasta la próxima.